unos guapitos. Bueno, sí, pero que no se les olvide que también con los patanes y seguramente este tipo es uno de los más grandes. O sea, no, es que escuchen, imagínense que se atreve a aventarme un choró de San Valentín y que además él también, casual, se llama Valentín. Háganme el favor, que no quiera ver la cara de tonta. Bueno, puede ser. Sí. Tengo una tía que vive en el norte y sigue enamorada de Valentín Elizalde. Es más, mi abuela todavía tiene un crush con un actor de su época que se llamaba Valentín Trujillo. No empieces, ¿sí? No estamos empezando. Además, mira, te lo decimos para que te des cuenta que Valentín sí es un hombre común. Ok, fin del tema. No quiero salir con cara de fuchi en la selfie que nos vamos a tomar. Va. Ok, Dios. Feliz 13 de febrero, día de los enteros. Asi. Este... 14 de febrero Un día X Como cualquier otro Donde tengo que ir a trabajar A estudiar No es importante Un día cualquiera Hola, ma Buenos días Muchas felicidades ¿Pero por qué me felicitas? Mi cumpleaños ya fue hace muchas semanas Pues, ¿por qué? Porque hoy es el día del amor y la amistad Ay, mamá, ni al caso, ¿eh? No, claro que sí En todo el mundo hoy se festeja el amor Y aunque se enfoca más al amor de pareja Eres mi hija Y te amo mucho Y también es muy buen motivo para celebrar, ¿no? Bueno, así es que ¿Qué crees que te preparé tu desayuno favorito? Hot cakes con cajeta Sí, está bien, lo que tú me digas Vamos a desayunar A ver... Rebeca 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 Viveos Manilado Ay, no, ninguna de esas fotos es la de Rebeca Va a estar en chino que encuentre su perfil solo con su nombre ¿Y cómo le hago para ponerme en contacto con ella? Tengo que encontrarla Básico restaurante... La encontré Rebeca Zavala La mujer de mis sueños que volveré realidad Ay, no puede ser Este tipo me acaba de mandar una solicitud de amistad ¿De quién hablas? Ay, de un X que se me acercó a quererme ligar anoche Yo no sé cómo lo hizo Pero dio con mi perfil en las redes sociales ¿Y por qué te molesta, mi amor? ¿Qué hizo? ¿Algo que te ofendiera? Sí Me quiso chorar con frases románticas Que supuestamente debe utilizar con personas alienadas ¿Te pareció romántico lo que te dijo? Es que ese no es el punto Sino que no le quedó claro que yo no quiero nada con él Y está insistiéndome Típico de los patanes Bueno, a ver, que tú no quieras nada romántico con él, ¿no? Quita que no puedan tener una amistad Que seas soltera tampoco te impide hacer nuevos amigos No, mamá Yo no voy a aceptar su solicitud La voy a rechazar Y hasta lo voy a bloquear para que deje de molestarme Mi vida No está bien que te pongas a una oportunidad Para conocer a gente nueva No me interesa No la necesito Me pasé un día de los solteros increíble Y no tuve la necesidad de estar con alguien Para poder recibir un regalo ¿Sabes por qué? Que yo misma me los hice Y no tiene nada Claro que no Pero ¿sabes qué? No me gusta que le cierres las puertas al amor Le cerré las puertas al amor Al angustia de cumplir 30 años Y sentir que se me estaba pasando el tren Mis amigas están casadas Con hijos Yo ni siquiera tenía un prospecto Claro que le cierro la puerta No me importa el amor Que solamente traiciona, engaña Ser soltera es lo de hoy Y soltera me siento segura Yo misma no me voy a decepcionar No todos los hombres son iguales La que no es igual Soy yo Y eso es lo que realmente importa Y mira, ¿sabes qué? Te pido que por favor No volvamos a hablar de lo mismo, ¿sí? Madre mía No me gusta que mi hija tenga esas ideas tan radicales con respecto a su vida Ayúdame con ella, por favor Yo sé que la decepción y la frustración la ayudaron a pensar así Pero... Pero ayúdame, virgencita Ayúdame a que mi hija se dé cuenta que no debe darle la espalda al amor Te lo pido Ayúdame a que mi hija se dé cuenta que no debe darle la espalda al amor Ayúdame a que mi hija se dé cuenta que no debe darle la espalda al amor Hola, Rebeca ¿Qué haces aquí, eh? No quedándole mal a mi tocayo Que ya escribió tu nombre en mi corazón Ajá Ya sabemos que te llamas Valentín Ya lo vimos en la solicitud de amistad Ahora deja de estoquear, ¿me quieres? No te estoy acechando Supe que estudiabas en esta universidad por las fotos que tienes públicas en tu perfil Y las pude ver aunque me rechazaras De verdad me interesas Y encontrar la manera de volver a verte es una de las maneras que tengo para demostrarte Que voy en serio Mira, vine para regalarte estos chocolates Para que tengas un dulce y feliz día del amor y la amistad No me interesa No tienes que estarme persiguiendo por todos lados Mi celular, la escuela El amor apesta Tú apestas Igual que todo este discursito que te aventaste Déjame en paz Yo creo que me estés Gracias por ver el video. ¡Mamá! ¿Qué haces aquí? Vine a dejar el florero donde puse la rosa que me encontré aquí. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué vienes así? ¿Te acuerdas de Valentín? El tipo este al que le rechacé la solicitud de amistad. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que llegó a la escuela y me dijo que me había llevado unos chocolatitos y es que para el 14 de febrero. Patético, ya sé. No, no es patético. A mí me parece un lindo gesto que se ha tomado el tiempo para llevar unos chocolates que tuvo que comprar. Es de pena ajena, mamá. Además, ahora resulta que tengo un acosador, ¿eh? No, mi vida, no. Lo que tienes es un enamorado. Que tú no quieras abrirle las puertas al amor no va a impedir que haya quien toque para ganarse tu corazón. Bueno, pues yo solamente espero que le haya quedado claro. Además, pues ni siquiera me gusta. ¿A poco está tan feo? No, no, no. O sea, feo no. Está guapo. Pero da igual. Aunque me insista, lo único que va a lograr es darse de topes contra la puerta. Hola, Rebeca. Aseguro ya me extrañabas. ¿A qué vienes, Iván? Ya pasaron unos días de tu arranque de histeria y me dije. ¿Qué? Seguramente ya lo pensó. Debe estar triste por haberme bateado y, pues, como soy una buena persona, aquí estoy para que no sufras. ¿Sabes qué es lo único más grande que tu panadería? Tu ego. ¿Ahora te vas a hacer la difícil? No. No me interesa para nada volver a enredarme contigo. Olvídate de este camino. Vete. Mira, tú lo que necesitas es que alguien te quite... ¡Suéltame! ¡Lo amargado! ¡Suéltame! ¡Déjala! A una mujer no se le trata así, poco hombre. Eres de lo peor. ¿No que yo era el único al que habías amado? ¿Ya tan pronto te conseguiste otro? ¿Sabes qué? ¡Esto no se va a quedar así, ¿ah! ¿Qué están viendo? ¿Estás bien? ¿Ese imbécil no te lastimó? No, estoy bien. Gracias por defenderme. No, no, no. No tienes nada que agradecerme. Te voy a acompañar a tu casa. Nada... No vaya a ser que ese idiota te quiera sorprender cuando vaya sola. No, no es necesario. Pues no sé cómo le vas a hacer. Porque te voy a seguir en taxi, en micro, en pecero, en metro o en lo que sea que te muevas hasta ver con mis propios ojos que llegas a tu casa con bien. Está bien. Vamos. Después de usted, princesa. Mira, aquí vivo. ¿Listo? Same y salve en su palacio, princesa. ¿Por qué haces todo esto? Defenderme, acompañarme, asegurarte de que me encuentre bien. Pues porque ninguna mujer que existe en mi vida voy a permitir que la maltraten o que se sienta insegura. Y mucho menos de la que me estoy enamorando. Pero no puedes estarte enamorando de mí cuando yo no te doy ningún motivo. El amor no necesita motivos. Mi tocayo no necesita de razones. Solo mira dos corazones libres y ya. Los flecha para que estén unidos. Pues sí, mi corazón está libre. Pero así es como quiero que siga. No quiero sobresaltos ni problemas como el de hace rato. Me gusta ser soltera para no sentirme confundida. No sé detalles, pero... Por lo que vi con ese tipo que me imagino que es tu ex, estoy seguro que me estás metiendo en un saco de tu pasado en el que yo no tengo nada que ver. Me estás juzgando sin conocerme. Pero mi tocayo San Valentí ya me escogió para ti. Y te voy a demostrar que soy digno que dejes de ser soltera. Qué bueno que Valentín le dio su merecido a Iván, ¿eh? Sí, ya sé. Yo sigo sin poder creer lo que me está pasando. Porque te convenciste de que ya te habías convertido en una solterona. Adriana. Bueno, es la verdad. Rebeca cumplió 30 y como es la única de las tres que no se ha casado y no tiene ni novio, pues se hizo el coco wash de que ese era su destino. Bueno, pero es que no tiene nada de malo ser soltera, Adriana. No, claro que no. Yo estoy de acuerdo. Además, abrazar tu soltería sin estar mortificándote por nada te ayudó a amarte a ti misma y a darte un lugar de respeto. Y desde ese lugar, pues dejar que las cosas fluyeran para bien en tu vida. Sí. Atrayendo a Valentín que está loquito por ti, Rebeca. Y lo conociste una noche antes del Día del Amor y la Amistad. Eso tiene que ser una señal. No, ya no estés empezando tú también con esas cosas. Gracias, Eri. ¿Ya se asomó la estrella más brillante y bella del cielo? Oye, ¿no tienes que venir todas las noches? Pero claro que sí, porque tal vez una de esas noches aceptas ir a cenar conmigo. Bueno, pero no hoy. No, lo que pasa es que tengo que hacer un trabajo para la maestría. No, te lo juro, te lo juro, no es pretexto. Está bien, no hay problema. Hoy no fue, pero seguiré viniendo porque igual mañana aceptas ir a cenar conmigo. ¿Te puedo acompañar a tu casa? Sí, muchas gracias. Después de usted, princesa. Gracias. Toma, mi vida. Te preparé un cafecito para que te mantengas despierta. Sí, ma, muchas gracias. A ver, voy a ver quién es. Buenas noches. Buenas noches. Servicio de pizza a domicilio, calentita y a tiempo. Pásale, bienvenido. A ver, Valentín, ¿qué haces aquí? Bueno, tal vez no tengas tiempo de ir a un restaurante, pero en algún momento tienes que comer y decidir traerte la cena. Mira, te voy a presentar, Valentín, mi mamá, Dolores. Mucho gusto. Mucho gusto, señora. Encantada, muchacho. Bueno, pues, voy por unos platos. Gracias, es un detalle muy lindo. Espero que me califiques con cinco estrellas, ¿eh? Mira nada más. Me hubiera gustado despedirme de Valentín anoche cuando se fue, pero no quería quedarme a hacerles maltercio. La verdad es que Valentín ha sido muy atento. No solamente trajo pizza, sino que me ayudó con mi proyecto. La verdad es que me dio muy buena impresión. Sí, a mí van varias buenas impresiones que me da. Ay, no sé qué hacer. La única cosa que tienes que hacer es no negarte ante esta oportunidad que el amor te está ofreciendo. No sea que vayas a perder al amor de tu vida, ¿eh? Piénsalo. No, 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 no. No, que sí. Es que lo voy a investigar. Ya que lo investigue te voy a decir. Ay, no, pero yo no ordené nada. Es una entrada especial que yo pedí para ti. Qué bonita. Tú me diste el gran regalo de aceptar mi invitación a cenar. Yo te doy este regalo como muchos que te haré por el honor de haberte conocido. Rebeca, ¿quieres ser mi novia? Bueno, la verdad es que yo también siento cosas por ti que ya no puedo ocultar. Te amo. Y sí, sí quiero ser tu novia. Deja de estar de resbalo, saco de una ofrecida. Yo soy la novia de Valentín y tú me lo quieres quitar, pero yo soy su novia. Rebeca, por favor, déjame explicarte. La fotografía es muy clara, no deja lugar a dudas. ¿O me vas a decir que no eres tú, que le evitaron, que le pusieron filtros? No, no, la foto es real. Eres un cínico y de los peores. Una vez vas con bandera de gran hombre cuando no es más que tu táctica de guerra. No, yo no quiero hacerte la guerra. Quiero amarte. Cállate, no puede ser que volví a ser tan tonta para creer en el amor. A ver, por favor, Rebeca, escúchalo. No, no quiero escucharlo. Por escucharlo fue que volví a sufrir como yo ya no quería. Pero no vuelve a escuchar las campanas del amor que suena tarantana. No te quiero ni ver, ni oír. Te odio. Me vas a perdonar, Rebeca. Pero yo no voy a permitir que cometas el mismo error de encerrarte y de condenarte. ¡No, no, no! ¡Suéltame, tonto! A ver, no te voy a soltar hasta que le diga toda la verdad. Vete, Valentín. Te dije que no te quiero ver ni escuchar. A la que vas a escuchar esa gloria para que te aclares de asuntito eso de la foto que mandó. ¡Habla! A ver, sí, ya. Yo lo planeé todo. Valentín y yo éramos novios. Me terminó hace unos meses porque me dijo que no me amaba. Yo me puse muy mal y le insistí y le insistí para que regresara conmigo. Y me puse aún peor cuando me confesó que estaba interesado en alguien más. Y aparte, lo hizo el 14 de febrero. Sí, después de que te conocí, Rebeca. Yo no lo pude soportar. Y me puse de acuerdo con una amiga para que me tomara una foto justo cuando yo le robara un beso por sorpresa. Después, busqué tu perfil y te lo envié para que tú lo dejaras y yo me pudiera quedar con él. Pero la verdad es que él nunca me amó. Solamente me tuvo cariño. Y mucho menos después de que te conoció. Pues ya dijiste lo que tenías que decir, ¿no, niñita? Ahora fuera de mi casa. ¡Fuera de mi casa! Ya no tienes nada que te hicieras. Ya ves, no soy un mentiroso, Rebeca. Todo lo que te dije es verdad. Te amo desde el primer día que te conocí. Quedé totalmente flechado de ti. Tienes razón. Tú solamente has sido lindo conmigo desde que te apareciste en mi vida. Estaba de nefasta. Ni siquiera te di la oportunidad de explicarme. Me sentía muy herida y no quería volver a sentirme así. Por eso me rehusaba a enamorarme. El amor solamente te trae angustias, problemas, incertidumbres. Porque el amor es lo más grande que tenemos los seres humanos. Y por eso nos enfrenta a muchos problemas y dificultades. Porque es por lo que más vale la pena luchar en este mundo. El amor sincero y para toda la vida como el que yo siento por ti. Rebeca, ¿quieres seguir siendo mi novia? ¿Cómo no querías seguir siendo tu novia? No para decirte que te fueras. Te lo decía todo el tiempo. Pero tú regresabas. Siempre regresabas. Por mí. Comprensivo, paciente. Te amo, Valentín. Te amo. Te amo. Te amo. No solo deberíamos celebrar un día el amor, sino todos los demás días del año. Porque es el amor lo que le da plenitud a nuestras vidas. Aunque a veces tengamos que pasar experiencias amargas y decepciones dolorosas que nos hagan pensar que el amor apesta o que es mejor estar solteras. No, no existe estado más pleno en los seres humanos que el estar enamorado y ser correspondido. Feliz 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. No dejemos de festejar el amor por pensar que ser soltera está de moda. Día del Amor y la Amor. Día del Amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.